Gracias. Bueno, tenemos un poco de fallas técnicas, vamos a continuar con la ponencia aquí con la doctora Montero, un placer y un honor tenerla aquí el día de hoy. Bueno, yo creo que aquí la mayoría de las personas que están aquí conoce bien el trabajo de la profesora, ya que creo que es la ponencia que más gente ha tenido en la jornada de ponencia en cuanto ayer como el día de hoy. Sin embargo, sí me gustaría hacer de lo que pude resumir de su currículum. Marisa Montero es licenciada en Psicología por la Universidad Central de Venezuela, Magíster en Psicología por la Universidad Simón Bolívar y Doctora en Sociología por la Escuela de Artes y Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París. Durante su carrera ha dictado clases en la Universidad Central de Venezuela, se dedicó a la investigación en Psicología Comunitaria, utilizando la metodología investigación-acción participativa, estudiando el fenómeno de la polarización política. Además de desempeñarse como editora asociada del American Journal of Community Psychology, su obra ha influenciado el trabajo de otros psicólogos latinoamericanos como Ignacio Martín Baró, Pablo Fernández y Yorelli Jacobo. Entre los años 99 y 2005, dirigió un programa de Psicología y Clínica Comunitaria en la Universidad Católica de Tresbellos. En el año 95 recibió un premio Interamericano de Psicología, otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología. Y en el año 2000, el Premio Nacional de Ciencias de la Universidad de Ciencias Sociales de Venezuela. Bueno, lo tengo aquí con la profesora Marisa Montoya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que, no sé si ustedes estarán satisfechos después de que yo hable, pero yo estoy muy satisfecha de estar aquí. Es realmente importante para mí poder discutir sobre cosas que han pasado, cosas que están pasando, cosas que no deberían pasar y lo que se puede descubrir en ese trayecto. Todo lo que nos está ocurriendo es parte también de eso que se puede decir en ese momento. Cuando me invitaron, me dijeron que en los años 80, usted escribió un libro sobre la identidad nacional. Y yo voy a comenzar por allí. No tengo una buena presentación porque, generalmente, empiezo por el final. Bueno, sobre el nacionalismo y la identidad nacional y las otras ideas negativas y la denacionalización. En los años 80, yo estaba muy preocupada y muy interesada y tenía además un maestro excelente, que era José Miguel Salazar, que ya no está con nosotros, pero que fue un excelente profesor de psicología. Y José Miguel había estado trabajando sobre la identidad nacional de los venezolanos y empezó de una manera, la mejor manera de empezar algo, por una equivocación. Él quería hacer algo parecido a lo que Newton estaba haciendo en Estados Unidos y resulta que le salió todo, como le dicen, el tiro con la culata. O sea, ¿qué pasó? Que cuando él hizo sus preguntas, etcétera, etcétera, todo siguiendo el protocolo de Newton, cuando le preguntó a las personas para probar si aquello servía o no servía, las personas le daban unos resultados diferentísimos. Lo cual, ahora uno dice, pero es lógico, claro, estamos en otro país, en otra cultura, todo es así, pero en aquel momento aquello era más bien algo así como decir el jefe máximo que está arriba, aquel que sabe más que nosotros, tiene otra idea. Y lo que yo estoy haciendo no puede ser la misma. Sin embargo, era tan interesante lo que decían las personas, que él decidió seguir haciendo eso. Y efectivamente, en la parte de los años 70, en los años 70, él estaba haciendo una investigación sobre cómo los venezolanos veían a Venezuela. Interesantísima. Las hizo de muchas formas, en pequeños grupos, las hizo en una encuesta grande, específica, en toda la ciudad de Caracas, las hizo en grupos especiales, en personas que habían estado en Europa y habían estudiado, 100 personas que habían estudiado en países europeos, de las cuales solamente dos habían dicho que les parecía muy interesante su propio país. Las otras estaban fascinadas con lo que habían visto en París o en Londres o en otros lugares hipotéticos. Porque, ¿cuántas personas van a París y a Londres? Entonces, sin embargo, él siguió buscando y efectivamente llegó a tener un gran número de datos que eran muy importantes y que él le daba a sus estudiantes para que a su vez buscaran y produjeran ideas al respecto. Yo dije, bueno, lo que yo quiero hacer es saber por qué esa visión negativa de los venezolanos respecto de sí mismos, respecto de su país. Si tenemos este país, nos gusta, porque sí, a mí me gusta mucho este país. Yo no me quiero ir nunca de aquí, aunque salgo continuamente, debo decirlo, pero regreso, regreso, no me quedo, no me quedo. Yo quiero vivir aquí, yo soy venezolana. Entonces, yo dije, lo que vamos a ver es de dónde viene ese ver a Venezuela negativamente, ese vernos como incapaces, discapacitados, por nosotros mismos, por nosotros mismos. Y así hice este libro, este libro en el cual simplemente lo que yo empecé a hacer fue estudiar desde 1890 hasta 1980, cómo había sido visto el país por las personas más importantes de este país. Por ejemplo, Valle Niña Lanza, todos los más importantes. Y encontré que había efectivamente una forma de ver al país sumamente negativa. Por lo tanto, pensé, dije, bueno, esto hay que hacerlo conocer. Y que empecemos a vernos con nuestros propios ojos. Eso es curioso, pero estaba pasando en ese momento, estaba ocurriendo en América Latina. ¿En dónde? En muchos países de América Latina. Inclusive, había venezolanos que participaban en ello. Y era la teoría de la dependencia, una teoría de mala fama. ¿Por qué de mala fama? Porque rápidamente, todos los aspectos económicos de los cuales hacía gala esa teoría, fueron desacreditados, fueron considerados inútiles, mal hechos, etcétera, etcétera. Tanto que los propios autores de esa teoría, y habían personas importantísimas en todos los países de América, casi todos los países de América Latina, algunos no, pero muy pocos. Y se acabó la teoría de la dependencia. Pero esa teoría tenía un efecto específico, que fue aquel del cual yo me agarré. Está en una parte al pie de página de un libro de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Paleto, en el cual ellos decían que no era únicamente lo macro lo que producía los sentimientos de personalidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo, no era solamente, la ideología no era solamente producida por los aspectos macro, sino que podía ser que también ocurría en la vida cotidiana. Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Saber cómo los venezolanos nos vemos a nosotros mismos y por qué nos vemos así. Bueno, y creo que no lo logré, porque aunque aquí están los datos, aquí están los datos, sin embargo, el cambio que llevara a ver qué cosas hemos inventado, qué cosas hemos creado, qué cosas nos gustan, por qué nos gustan, cómo somos, cuán sociales somos o cuán antisociales somos. Ese es un problema actual. Y, bueno, tuvo algún éxito esto, pero seguí pensando en ello más adelante. Tanto que hay lugares de mi biblioteca en los cuales se apilan los periódicos con recortes allí, y yo creo que ya, sinceramente, debería yo empezar a votarlos, porque no he cogido, son superiores a lo que yo pueda hacer, la cantidad de cosas que tengo allí. Pero es interesante. Si alguien quiere trabajar en eso, yo tengo periódicos recortados con la fecha y todo, o sea que pueden usarlo. Bien, entonces, ¿qué pasó en ese momento? Había una construcción negativa del país. Teníamos esta dependencia desde el punto de vista interesante, que era haberlos visto con nuestros propios ojos. Y eso fue lo importante de ese grupo. Todas las personas, Fernando Enrique Cardoso, Enzo Paleto, Teotónio Dos Santos, una cantidad de personas importantísimas que habían, además, muy interesantes en lo que escribían. Ellos todos se declararon ya aparte de esa teoría. Pero la teoría señalaba a América Latina como con una posibilidad de verse a sí misma. Esa posibilidad, para mí, fue importante. Yo dije, yo tengo que ver qué es lo que pasa a mi alrededor. Y eso es lo que yo he tratado de enseñarle a mis estudiantes. No solamente está lo que dice fulano y lo que dice sultano, y cuán interesante es esto. Por ejemplo, yo detesto. Esto es un problema mío. Yo detesto a las personas que tienen una especie de dios con su tutor de tesis en algún país extranjero. Me da, me digo, pero ¿por qué? Y entonces van como conejitos o como no sé qué, como los enanitos de Blancanieves, así, ahí fue, ahí fue, a casa trabajada, así. Van, van y van repitiendo. Y repiten y repiten y repiten. No, no, no hay que hacer eso. Hay que meter, someter a prueba esas cosas. Y hay que ir pensando en otras cosas, en otros métodos. Cuando dijeron del método, este, de la investigación-acción participativa, realmente eso no es un método mío. Es de Falsporta, es de un sociólogo colombiano. Pero que es genial, es genial. Y es sumamente interesante, es tan bueno, es tan bueno eso, que varias veces he tenido que corregir a profesores anglosajones, porque dicen que fue creado muy cerca de su casa, o en su universidad, o que lo hizo Kurt Levin. No, Levin hizo cosas extraordinarias. Me gusta muchísimo Levin, estoy de acuerdo con Levin. Pero Levin iba y venía. Y eso fue el último momento de su vida, desgraciadamente murió demasiado rápido. ¿Que hubiese podido crear lo otro? No lo sé, pero en todo caso no lo hizo. Y, este, lo hizo, lo hizo Falsporta. Lo que pasaba era que Levin decía que había que ir y preguntarle a la gente si él creaba aquí, se iba a la calle, o mandaba a la calle a la gente que trabajaba con él, y decían, bueno, aquí mismo me dijeron esto, bla, 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 y se volvía a corregir. O sea, es un movimiento de va y ven, muy interesante. Es casi como una de las formas del método hermenéutico, en algunos casos. Bien. Bien. Hay ese fenómeno creado por Falsporta, fue para mí y para muchos psicólogos en los años 80, sumamente importante. Porque fue descubrir que uno podía trabajar con la gente, que mientras, si participamos todos, podemos crear cosas, podemos ayudarnos, podemos estar haciendo cosas que además nos salen bien, porque es lo que necesitamos, no es algo que nos viene de fuera, sino que nosotros sabemos de qué pie cogeamos o de qué nos hace falta y podemos trabajar sobre ello. Bien. Tenemos también un problema, la lucha interna por el poder absoluto y el pueblo como un arma de guerra e instrumento de trabajo. Eso ha sido el pueblo venezolano siempre. Eso estuvo en la guerra de independencia. Eso estuvo en las guerras siguientes. Se tomaba, se sacaba los peones y ellos iban a la guerra. Y ellos eran, y morían en la guerra. Venezuela llegó a ser un país en el cual había más cabezas de ganado que gente. Así fue. Es decir, había, creo que algo así como tres millones de cabezas de ganado y había muy pocas personas. Después de todas aquellas guerras intestinas que hubo en el siglo XIX, la segunda parte del siglo XIX. Bien. Pero el pueblo ha sido usado como un instrumento. No como pueblo que debe ser enseñado, que debe recibir, que debe trabajar, que debe saber hacer muchas cosas, sino como simplemente gente que podemos usar, llevar y traer. Bien. Por eso pongo los gamonales, los autócratas y los tiranos, como aquellos que estuvieron dirigiendo a Venezuela en la segunda mitad del siglo XIX. Bien. La dificultad de generar una democracia. Cada vez que hay un presidente, tiende a tener, a creer que ya es lo máximo en la tierra. Y fíjense, nosotros tuvimos a Guzmán Blanco, lo llamaban autócrata, tuvimos después a quien, a, se llamaba el cabito, no puedo recordar en este momento el apellido, ¿perdón? Cipriano Castro. Cipriano Castro. Cipriano Castro, sí, exactamente. Es que era chiquitito. Por eso el cabito lo llamaban. Y en lo que se distrajo, su mejor amigo, Gómez, pasó a ser el dueño de este país. Un pequeño interregno con un pequeño tiempito para la democracia y después, inmediatamente, otro golpe de Estado, Pérez Jiménez. mudamos eso con el fin del siglo XX y el principio, lo que creíamos que iba a ser el principio del próximo siglo. Y, sin embargo, hemos tenido 16 años, 16, no, perdón, 14 años, un solo presidente, con figuras en las cuales se legitima eso y la posibilidad de que pudiese seguir al horroren continuamente. Y volvemos a la misma cosa anterior. Luego, el problema de que el país reside en las ciudades. Es muy poco lo que se ha hecho por otras partes. En ese momento, aquello era lo fundamental. Luego, algunos presidentes trataron de poblar de alguna manera algunas regiones del país. El petróleo versus la agricultura y la cría, porque cuando se empezó a trabajar con el petróleo, todos éramos ricos, el país era muchísimo más rico, pero entonces se abandonaron otras cosas. Se trató, se ha tratado, porque sí ha existido, sí han existido personas que estaban tratando de volver a recuperar algo de ello, pero ya no, ya no es posible. Nosotros no fabricamos nuestra azúcar, ya no plantamos nuestro arroz, ya no hay la carne, dónde pasó con ella, los peces, el pescado, etcétera, etcétera. Tenemos un problema alimentario en este momento. Bien, la alienación normativa, es decir, hay que creer ciertas cosas y no pensar en más nada. Y la corrupción semioculta y su estabilización como modo de gobernar y de sujetar a la población. Esto es aquello todavía en los 80. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bien, ese nacionalismo tenía muy poco de positivo. Si ustedes ven, la alegría, la simpatía, la inteligencia, porque no nos podemos decir que somos brutos, ¿no? Si llegamos a eso, el igualitarismo y el coraje, únicamente. Pero lo negativo, los venezolanos hemos sido siempre muy amigos de indicar todas nuestras formas negativas sin corregirlas. Es decir, la pasividad, la pereza, la indolencia, la incultura, esto es una cosa que duele mucho. Y respeto de las leyes, la falta de creatividad, la irreflexión, el cuestionamiento de la identidad nacional, inclusive, ha sido cuestionado por muchas de las personas que han trabajado en la academia. La minusvalía nacional, este país no sirve para nada, este país es negativo, fíjense lo que pasó en tal parte, y es una maravilla. Siempre todas las maravillas se dan fuera, nunca se dan dentro. Luego, la ideologización y la alienación propia del subdesarrollo y de la dependencia, que venía ya de atraso, la indefensión aprendida, no podemos hacerlo, no se va a lograr nada. Sin embargo, cada vez que se abría una nueva empresa en Venezuela, tenía éxito, tenía éxito, sin embargo, ya quienes estaban allí, se fueron. El nacionalismo, en el sentido de las relaciones de poder desiguales y la dependencia socioeconómica y política. Bien, esto era en esos años de los 80 al principio de los 90. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasó en la siguiente década? Los años 90. Esto que pongo aquí, que no debería estar acá, debería estar un poco más atrás. Bueno, pásame la otra y luego volvemos a esa. ¿Volvense? Ajá. Ajá. ¿Qué pasó? Tuvimos en 1989 el famoso Caracas. O sea, con un rápido descenso del presidente Carlos Andrés Pérez. El Caracas fue dado porque se iba a aumentar el precio de los autobuses, del transporte. Del transporte. Bien. Ese fue controlado, fue controlado y controlado de una manera terrible, pero ese Caracas generó una brecha, vamos a decir así, en la democracia venezolana. la creencia de que Venezuela, una vez más estaba, este, no podía trabajar, no podía hacerse, no podía crearse, no podía transformarse. Bien. El 4 de febrero de 1992 tuvimos la intentona de golpe de Estado por un grupo militar. Y una súbita aparición del teniente coronel Hugo Chávez, que lo hizo muy bien en televisión. Se la movió en la cara, se acomodó y habló bien. Es decir, sus palabras estaban claras. Pero, ¿quién era Hugo Chávez? No sabíamos quién era. Yo empecé a trabajar inmediatamente con mis estudiantes en una nueva idea muy específica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué hacen ellos? Y al mes, habíamos creado una serie de grupos focales y durante todo ese año estuvimos trabajando con grupos focales. Lo primero que nos dijeron en los grupos focales es que les parecía horrible esa persona, que había sido terrible, que habían muerto muchos soldados, 300 soldados murieron en Caracas, no así en los otros, creo que en Aragua hubo tres o algo así, y en Maracaibo no hubo ninguno, ninguno. No, no murió nadie. Esto era lo que estaba pasando allí y la gente decía eso es horroroso, eso hay que combatirlo, etcétera, etcétera, en grupos focales. Los grupos focales teníamos amas de casa, teníamos personas graduadas, teníamos personas que, de nivel socioeconómico muy bajo, personas analfabetas, tratamos de tener un modelo diferente para cada grupo. ¿Por qué? Porque es la única manera de que eso pueda tener algo que nos interese y que tenga credibilidad. Fuimos preguntando así, y mis estudiantes estaban tan fascinados con esto, que cuando terminó el curso, dijeron, si usted sigue trabajando en las vacaciones, nosotros estamos ahí. Y efectivamente, así lo hicimos, fuimos buscando un poquito menos de trabajo, una por semana nada más, porque había que tomar vacaciones también. Y después, al siguiente semestre, fue lo mismo. Una profesora me prestó a sus estudiantes, es decir, estaban encantados. ¿Por qué? Porque ya habían oído hablar, y entonces todos querían aprender, ver qué era lo que estaba sucediendo allí. Hasta el primer mes, esto fue en 2012, en 2013, en 2003, hasta el mes de enero de 2013. Y ahí dijimos, bueno, aquí cortamos y vamos a analizar todo lo que ha sucedido. Después vamos a ver esto. Había, entonces, al mismo tiempo, algo que me pareció interesantísimo y además truculento, vamos a decir así, que al mes de haber aparecido Chávez, ya había una historia de vida de Chávez, ya estaba publicada. Y entonces él había sido buen padre, buen hijo, buen monaguillo, si es que iba a misa. Bueno, era bueno en todo. Y aparecía el primero en su promoción de militar, militar, y jugaba bien al béisbol. Hacía una cantidad de cosas, todas positivas. Y mientras tanto, lo que iba pasando es que, a través del tiempo, en ese año, en ese año, Chávez iba subiendo, iba subiendo, y llegó a verse un padre nuestro de Chávez, había una cantidad de cosas dedicadas a Chávez, y el presidente, Carlos Andrés Pérez, iba bajando, bajando totalmente. Pero qué rápido, sobre todo, lo más interesante, pero eso yo no lo tomé en cuenta en ese momento, estaba muy ocupada en ver qué es lo que la gente pensaba. En 15, en 20 días, ni siquiera, sí, más o menos 20 días, ya había un pequeño libro, muy sencillo, pero que decía, tenía fotos, etcétera, etcétera, de Chávez. Y efectivamente, tuvimos en noviembre, este, un intento, otro intento de golpe, que se frustró, y, pero el presidente, lo íbamos comparando, íbamos tomando en cuenta, cuánto había, para uno y para otro, también, siempre presentando, a través de, encuestas, y encontramos que, ya para, para, para el noviembre, estaba perdido el presidente, el presidente, el presidente, Pérez, y efectivamente, después fue, fue, condenado, en el sentido, se, se demostró, que él había usado, doscientos, creo que son, doscientos cincuenta, mil, este, dólares, que le dio a Violeta Chamorro, una presidenta, la presidenta de, creo que era de Nicaragua, este, y, él tuvo que, responder de eso, no pidió permiso, y fue, desfenestrado, listo, fuera, es, es fascinante, porque además, mientras eso ocurría, estaban canciones, de Chávez, este, por ejemplo, un Goliat enorme, que va a matar, a alguien, y este, Chávez abajo, que está con su onda, que lo va a matar, al, sea, David, el David, que, tiene la onda en su mano, y si fue, hubo, algo así como la construcción, este, yo creo ahora, que hubo una construcción, y una deconstrucción, mientras uno bajaba, el otro subía, pero, hay varios libros, yo los tengo todos, yo me los compraba todos, maizante en caballo, de, 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 de hierro, este, todas, todas estas cosas, que son como formas, de, una creación mítica, casi, casi, pero, pues, pero muy, que penetró, muy claramente, en lo venezolano, porque, no, no fue un juego, realmente, la gente pasó, a, ver, una figura, que iba, salvadora, en ese sentido, bien, la última cosa, que es interesante, en el inicio, de la construcción, de un mito, fue, el perdón dado, por el presidente Caldera, antes del juicio, justamente, creo que, una o dos semanas, antes del juicio, porque si hubiese sido juzgado, habría quedado, por el intento de golpe, habría quedado, este, discapacitado, para ser, el presidente, entonces, pienso que, hay, formas de, trabajo, en la, en la sociedad, y esto, para quienes, estén interesados, en la psicología política, es, algo interesante, de trabajar, vamos, al día atrás, yo hice una, genealogía mítica, del fenómeno Chávez, Cristo, es la, la primera, él fue, por ejemplo, él fue, denunciado, como Cristo, él fue crucificado, etcétera, etcétera, no, Simón Bolívar, que también, luchó por Venezuela, Simón Rodríguez, que fue el maestro, que podía enseñar, José Antonio Páez, que era muy valiente, José Ezequiel Zamora, que también, iba contra los oligarcas, oligarcas, temblar, viva la libertad, así dice, el himno de ellos, May Santa, su, bisabuelo de, de Chávez, Antonio Nicolás Briceño, otro que se, se alzó, en contra de los oligarcas, Emiliano Zapata, otro héroe, en este caso mexicano, Che Guevara, un héroe, para Cuba, aunque era de, de origen, este, argentino, y Hugo Chávez, entonces, hay una construcción, mítica, allí, que es muy interesante, pasamos, bien, ¿qué pasa? Esta es la que ya acabamos de ver, aquí, bueno, ¿cuándo hay, el inicio de la construcción, de una Venezuela, sin venezolanos? Creo que estamos, cerca, es decir, primero, la polarización del país, un país que es polarizado, es un país débil, porque es un país, que se mata entre sí, un país, que se anula, entre sí, yo odio, los de este lado, y entonces, quiero que todos ellos, los piquen, los zancudos, y les echen un muño, eso es sencillito, y todos los de acá, dicen acá, que pase eso mismo, que sale un sapo, este, peligrosísimo, y todos les den, una cosa terrible, pero este, es terrorífico, porque estamos haciendo algo, que nos está debilitando, estamos debilitados, estamos debilitados, y nuestra, nuestra debilidad, está en que, vemos al otro, como un enemigo, ver al otro, como un enemigo, es lo peor, que podemos hacer, pero también, somos vistos, de la misma manera, sea nunca, como prójimo, ¿no? La profundización, de esa división social, continuamente, en eso, el discurso presidencial, ha sido sumamente, efectivo, muy efectivo, al respecto, la nueva corrupción, el despilfarro, y su contagio, recibir, sin dar, es contigo, es contigo, ya, todos a todos, conocemos, ¿no es verdad?, quienes son, por ejemplo, quien se compró, todo Campo Alegre, es un lugar, es un lugar muy grato, en una parte de la ciudad, está muy bien, está excéntrico, y al mismo tiempo, está aquí, acá, etcétera, y son todos edificios, eso está, eso, no sé si habrá terminado de ocurrir, pero, es, es, gran parte, o todo, es, es, propiedad de una sola persona, eh, las, este, las misiones, las misiones, podrían haber sido cosas interesantes y buenas, sin embargo, se corrompieron, rápidamente, porque podrían haber sido, eso podrían haber sido, los trabajos de cualquier otro, también, el presidente, pensado, y pensado para la gente, sin embargo, ¿qué pasó con ellas? Se diluyeron, ya no, ya no hay, esas misiones, ya no están, yo me acuerdo de ver, viejitos, esa misión, que era para que los viejitos, que no habían aprendido a leer, leyeran, y realmente, era conmovedor, porque, eh, yo trabajaba, mucho, en, 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 y en una de las bibliotecas que hay en Petar, en una biblioteca maravillosa, yo diría, magnífica, por lo que hacían, el tipo de trabajo que se hacía allí, este, ellos llegaban, y decían, me leí todo el cuento anoche, y lo leí de, de, de corrido, y me parecía maravilloso, que eran ancianos, muy, muy ancianos, y que, estaban tan felices, de haber aprendido a leer, eso, eso es una cosa maravillosa, y, yo dije, bueno, eso es magnífico, ¿no? Pero las misiones tenían la bondad por un lado, la buena idea por un lado, pero, también había sus trampas, por ejemplo, quienes recibían ciertas cosas, por ejemplo, para adquirir una vivienda, y quienes no, en el mismo lugar, en las mismas condiciones sociales. luego la desfiguración, decimos Bolívar, y la fragmentación de la historia de Venezuela, acabar con el pasado, es una de las peores cosas, que podemos hacer, si no tenemos ese pasado, ¿cuál es nuestro futuro? Tenemos que empezar, otra vez, tenemos que volver a empezar, entonces, acabar con ese pasado, imposibilita el futuro, y en nuestro pasado está peligrando, por ejemplo, de repente aparecen figuras que nunca existieron, alguien una vez dijo, bueno, porque había una, una haya cubana, que había amamantado a Simón Bolívar, casi me dio un síncope, ¿sí? ¿Cómo es posible que eso se diga? Y todo el mundo diga, ajá, no, no, y yo le digo, pero ¿cómo es posible? Entonces una persona, bueno, yo sabía que no, pero es mejor no meterse con ellos, ven la debilidad, el bloque, ¿por qué? ¿por qué reclamar a la negra que cuidó de verdad a Simón Bolívar, y dejarla de lado? Y decía, no, 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 ella lo que hacía es que ella barría, ella barría, es espantoso, la guerra, la guerra del hambre y su condición absorbente, esto que está sucediendo, comer es primero, y en este momento, todo el mundo piensa, ¿dónde hay tal cosa? ¿dónde hay? Ese dónde hay, a mí me recuerda diversos lugares del mundo, dos lugares del mundo que he visto, en los cuales el dónde hay, se convierta en qué están dando, pero no dan, nadie da nada de gratis, hay que pagar, una en Rusia, donde efectivamente, hasta cierto tiempo se decía, esto da y no, eso es, ¿qué dan? ¿qué dan? ¿dan? 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 Yo doy cuando doy, saco de mi bolsillo y doy, busco en mi alacena y doy, doy algo gratuito, no, y lo otro es Cuba, yo estuve en Cuba, en la época en que la gente decía, ¿viste qué están dando? y todo el mundo llevaba lo que llamaban la Javita, Javita era una bolsa plástica, no sé por qué le pusieron ese nombre, pero no importa, es válido, todo el mundo lo llevaba en su bolso, o en un bolsillo, si podía, ¿por qué? porque si había algo que se estuviera vendiendo, había que correr y comprarlo, no importaba si no era lo necesario, porque se podía vencer, cambiar o vender después, nosotros estamos yendo hacia eso, pues tenemos ya bachaqueros, tenemos lugares específicos donde se puede ir a comprar, es una guerra del hambre, es decir, estamos, por otra parte, los niños no están recibiendo la leche que deberían recibir, los niños pequeños, los adultos no la necesitamos, la leche no la necesitamos los adultos, pero los bebés y los niños, y hasta los 20 años, la gente, los seres humanos necesitamos leche, entonces, me parece que es un crimen, dejar a niños pequeños, que están de biberón, con una leche que viene descalificada en cuanto al nivel de agua o la parte de crema que se le ha quitado a esa leche y que no son igualmente nutrientes. La destrucción silencio internacional pagado a costa de los venezolanos, o sea que nosotros hemos pagado eso, porque es nuestro dinero, es la producción de nuestro país, el petróleo que se regala, las torres de petróleo que se regalan, por ejemplo, las que se le dieron a Correa en Ecuador, y que saben ustedes, porque todos lo sabemos, a mí cuando estaba en sexto grado, me enseñaron lo que era un sinclinal, y cómo se producía el petróleo, eso ya no se sabe, pero a mí sí me dieron esa clase, yo me acuerdo porque me pareció interesantísimo, y me gustó muchísimo, que unas iban así, y otras iban de otra manera, y además me pareció súper interesante, y después se me enseñó a mi mamá, y al gato, y al perro, bueno, eso es un poco el aprendizaje, ¿no es verdad? Hacer esas cosas así, y bueno, ¿qué ocurre? Que cuando se sacan las torres, el petróleo se desvanece, se va, se va, ya no está siendo aspirado, ya queda abajo y desaparece, o sea que donde se saca una torre de petróleo, ya no hay más petróleo, y eso pasó, por la beneficencia del presidente Chávez, respecto de su colega Correa. Bueno, esa es una destrucción silente, porque como ustedes han visto, si se hiciera un llamado para ayudar a Venezuela en algún momento, no tendríamos nadie a nuestro alrededor que acudiese, no tendríamos, o sea que somos nosotros los que tenemos que hacer nuestro propio trabajo, nosotros tenemos que ya empezar a recuperar nuestro país. Esto lo llamo de la democracia insuficiente al despilfarro gubernamental y a la alienación. Primero, el desengaño. Nos prometieron algo, porque muchas personas votaron en, al principio, en 1999, 1998, votaron por Chávez, por Chávez, le pareció que iba a ser algo diferente. Tuvimos muy malos, presidentes y todo su corte en el pasado, personas que no hicieron lo que debían hacer. Entonces, hemos tenido un nuevo desengaño. El éxodo. ¿Cuántas personas se han ido? Yo, eso es una cosa que nos preocupa muchísimo. Nosotros en la Universidad Central tenemos un, tenemos un, no puedo decirlo, trabajamos para producir personas, doctores, un curso de doctorado, que es muy bueno, yo creo que funciona muy bien, y tenemos muy buenos, muy buenos doctores que han salido. Yo creo que el 90% de ellos no está en el país, ya no está en el país. Son muy buenos, y se van. Y los contratan inmediatamente, y nos inscriben, y nos dicen que les va muy bien, y bueno, pero nosotros necesitamos esa gente, no podemos, no podemos seguir mandando, mandándonos a ustedes fuera. Nosotros necesitamos, necesitamos un país en el cual todos nos unamos para producirlo mejor. Y ese éxodo es continuo. Yo digo que hay ya como estadios del éxodo. ¿En qué sentido? Uno, después de que PDVSA, hubo todo el escándalo con PDVSA, etcétera, etcétera. En ese momento hubo un éxodo. Luego, otro, más o menos hacia 2010, con cambios drásticos en la economía, nuevamente otro éxodo. Y en este momento, tenemos otro éxodo. La gente, se están yendo, se están yendo. Personas de nuestras familias, personas de familias que conocemos, personas que vemos en los aeropuertos, están allí, no regresan, no están regresando. Entonces estamos perdiendo también el conocimiento. El cerco económico que tenemos. Todo nos cuesta. Todo nos cuesta muchísimo. Si queremos ir al último congreso, al próximo congreso, de la Sociedad Internacional de Psicología, que no podemos ir. No podemos ir. Entonces, nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, y decimos, bueno, que vaya una o uno. Una o uno. Y todos ayudamos un poco. Pero ya no es posible. Ya no hay tanto dinero como para ayudar al prójimo. Estamos en una situación desesperada. Y tenemos, sin embargo, cosas que decir. Tenemos trabajos hechos. Tenemos cosas interesantes. Nuevas formas de teoría. Nuevas cosas que podemos decir. Y no podemos ir. Y si va, va una persona, dos quizás. O va un nuevo tipo de venezolano, que escribe muy mal, que no sabe lo que es un tiptongo, cree que se baila. Sí, sí, es cierto, es cierto. Que no sabe cómo va a terminar de decir algo, que no sabe, no tiene idea de lo que está llevando. Y sin embargo, y presenta cuatro sujetadas, así, y se va de paseo. Son turistas. Son turistas. Pero pueden hacerlo. ¿Qué dinero? El que está faltando en todo el pueblo venezolano. Bueno, los jóvenes sin proyecto de vida, pero con seguridad de muerte. Sí. Sí, ya yo no cuento los de la morgue. En un momento dije, voy a contarlo y voy a ver cómo va subiendo, o cómo va bajando esto. ¿No? Sube, sube y sube. Roberto Briseño León tiene unos datos impresionantes al respecto. Y son los únicos datos posibles en este país. Porque ya no existe un sistema de recolección de datos sobre lo que ocurre en el país, que es como existía. Había un lugar cerca del colegio La Salle, cerca de la Cota Mil, ya frente a la Cota Mil, donde uno podía ir y tenía los datos del año. Uno sabía lo que pasaba en cada, cuántos lugares se habían creado nuevos, qué pasaba, qué pasaba, cuántas escuelas había. Ya eso lo hemos perdido. Y, bueno, ese proyecto de vida, por supuesto, y si vemos, la cantidad de personas que mueren. Los hombres están muriendo a los 14, a los 13, las mujeres están pariendo a los 13 años, también, a los 12 años, a los 15 años. Saben que habíamos logrado estar entre 16 y 17 años, para la primera concepción. Y ahora no, volvió a bajar. Y yo le pregunté a una muchacha en un barrio también, le dije, pero, ¿por qué te embarazaste? Y me dijo, es que yo quería ser mujer. Le dije, ¿y quién te dijo que no lo era? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Y se le decía, no, porque es que para ser mujer hay que tener un hijo. Bueno, y el padre, ¿qué dice? Le dice, ah, él es el pram. Aquí él es el pram. Todos sabemos lo que es el pram. ¿No? El jefe, el que manda. Dice, ¿y por qué él? Bueno, porque él es el que manda más, él tiene, y me va a ayudar. No, por supuesto, no va a ayudar. No ayudó. Y los niñitos, andan por allí, no saben quién es su padre, etcétera, etcétera, o si lo saben, este, por ejemplo, yo, uno de esos niñitos, este, que, así en mi, mi debilidad, el otro día lo encontré, y me dijo, ¿sabes? Tengo un hermano. Y estaba tan contento por haber tenido un hermano. Un hermano, sí. Le dije, ¿es más grande que tú, o es más pequeño que tú? Y me dijo, es más grande que yo. Y me va a enseñar. Y le dije, ay, Dios. ¿Quién sabe qué le enseña, no? Es terrible, ¿no? Y luego, tengo algo, la cubanización en la vida cotidiana, por ejemplo, ¿por qué en los registros públicos de este país están, son los cubanos los que los vivimos? O sea, todo lo que se registra, se vende, o se compra o se vende, pasa por ello. Y si quieren, después les puedo contar un cuento divertido y bueno, y que le da uno así como alguna esperanza, de un señor chiquitico y viejito, y gordito, y viejito, y todo, al cual el cubano le dijo que su parte, eran doscientos mil bolívares. Y el señor, yo no sé cómo hizo, pero le dio un pescozón y lo tiró al suelo. Y nadie lo recogió. Eso es interesante. Bien, es decir, tenemos futuro. Bien, esto es quizás demasiado trágico, ¿no es verdad? Es terriblemente trágico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para recuperar este país? No para que fuera el mismo país de antes, porque sí tenía muchísimas fallas. Por esa razón, caímos. Sí tenía muchas fallas. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la educación primaria? Es la fundamental. Si no tenemos una buena educación primaria, la gente no sabrá leer, no sabrá escribir bien. Y yo encuentro eso, lo encuentro en los niños en los barrios. Por ejemplo, veo una niña que dice, yo les digo siempre, si volvemos a contar un cuento, les digo, ¿quién? vamos a leer este cuento. ¿Quién quiere leerlo? Y siempre hay una niña, un niño, que dice, yo, yo, yo. Y empieza, y es una tortura escuchar el cuento. Es una tortura, ¿por qué razón? Porque hay tropezones, hay palabras mal, 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 leídas, hay una serie de cosas y no se sabe al final qué pasó en el cuento. Esto es muy, está muy mal. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que pensar al respecto. Tenemos que, y tenemos que protestar. Tenemos que protestar, no podemos seguir callando. No podemos seguir callando. El silencio nunca ayudó. Estamos aquí, este es un lugar especial. Yo diría magnífico. Todo el mundo escucha y todo el mundo sabe de qué se está hablando. ¿Podríamos hacer esto en otras partes? Probablemente no. O probablemente sí. Ya vi alguien que dijo sí. Y eso me alegra muchísimo. Ojalá que nos cuentes al respecto. Sí, hay cosas que se pueden hacer, efectivamente, todos tratamos un poco, pero tenemos que de alguna manera, de alguna manera, expresar lo que estamos, lo que estamos sufriendo, pero no para que nos tengan lástima y nos ayuden un poquito, sino para cambiarlo, para cambiarlo. Tenemos que, esto que es nuestro dolor, debe convertirse en algo que es nuestra forma específica de poder recuperar aquello que estamos perdiendo. Y que puede ser, a mí una vez, cuando era muy joven, uno ha tenido ese periodo también, Darcy Riveiro, que había venido a Venezuela, estaba en la casa de un amigo que yo quería que hubiese estado hoy aquí, Germán Carrera Damas, pero que no pudo venir porque tenía otra cosa y ya estaba muy ocupado. Darcy Riveiro, después de unos cuantos tragos, son parte de estar en la casa de los amigos, dijo, yo puedo decir que para el siglo, el siglo siguiente, Venezuela, será el, como él dijo, el balneario de Brasil en el Caribe. ¡Qué horror! ¿No? Dimos, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Dice, sí, porque ustedes, su identidad no está clara. Nuestra identidad no está clara. Y, este, Colombia llegará hasta la montaña. Habrá entrado hasta la montaña. Y aquello, fue, bueno, nos dejó a todos así en silencio. En silencio y dijimos, pero no, esperemos que eso no va a suceder, no podemos dejar que eso suceda. Y, sin embargo, él dijo, sí, pero, no están haciendo nada. Entonces, borremos eso, borremos esos prestagios, aunque estemos tan cerca de ellos, estamos cerca de ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el Ezequivo? El Ezequivo siempre estaba así, así, así. Siempre ha habido un presidente dispuesto a venderlo. Y siempre había, había gente que se paraba y decía, no, no puede ser. Había, había un sacerdote jesuita, el padre, no me puedo acordar del nombre de él, pero que era un defensor en ese sentido de la venezolanidad de ese territorio. Sin embargo, ya las personas somos perecederas, pero las ideas pueden quedar y tenemos que hacer algo al respecto y podemos, deberíamos discutir ahora al respecto también. gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre el tema de, bueno, ¿cómo puedo haber incluido tanta migración que tuvimos en los años 50 aproximadamente durante esas décadas? Con el tema de la identidad venezolana, ¿no? De cómo, bueno, venían muchos españoles, muchos portugueses y ¿cómo cree usted que eso pudo haber influido para bien o para mal positivamente en las identidades como venezolana? No. No creo que ese sea el, digamos, lo más importante que haya podido pasar para desvenernos o lanzarnos, vamos a decir así. No, más bien son personas que se han ido, algunas de ellas se van llorando. Por ejemplo, las personas que tuvieron que irse después de Deslave, que vivían en una parte de allí de la, un poco más allá, creo que, de Maiketía, de más, mucho más allá de, más hacia el, hacia la parte del Oriente, ¿no? de la caja. Y esas personas estaban muy tristes por tener que irse, por haber perdido todo lo que tenían, porque, un pueblo que se acabó, no, poblado, más que todo. Y no, no lo decían así. Y creo que no, que no sean ellos. Y después, lo siguiente también es pensar, el, el emigrante que, que ha venido a América, el emigrante que ha venido a América, se, va, viene buscando una vida mejor. Es el caso de los portugueses, de los italianos, de los, este, también españoles, y otros, y otros. Y veamos veamos otros países y cómo esas personas se han hecho parte del país. Por ejemplo, los irlandeses cuando fueron a Estados Unidos, este, hay muchísimas personas, los, los, los escandinavos que fueron también a Estados Unidos y son parte de ellos. Se, se convierten en parte de, y yo creo que muchas de esas personas fueron así también. No vinieron únicamente, digamos, como vinieron a los conquistadores, sacar, sacar y llevar. ¿No? En ese, en ese caso, son personas que produjeron y que crearon muchísimas cosas positivas en este país. No pienso que eso sea, que hay un tipo. Tienes que venir a estar. Es que puede, puede. Un poco lo que he venido escuchando, no solamente aquí con usted, sino el día de hoy, que pareciera incluso está planificado porque todos los temas han venido desde las 8 de la mañana hasta ahorita. Me parece increíble ciertamente cómo ha coordinado todo. Y me da la impresión de que Venezuela, yo lo veo en mi cabeza como varios escalones, a distintas alturas. Unos más bajos, unos más altos, unos que hacen escaleras, otros que simplemente son huecos. Y es un poco lo que yo veo o siento que usted expresa en eso es la identidad del venezolano. Yo quería preguntarle, porque veo como esto es un poco desordenado, algo bastante personal, ¿no? Para usted, ¿cuál es la identidad del venezolano? Si bien, por ahí hizo un comentario que el venezolano no tiene identidad, que es un amigo de usted. ¿Para usted qué sería el venezolano? ¿Cuál es la identidad que tenemos nosotros? Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Yo creo que haber nacido en este país, haberse creado aquí, criado aquí, el haber, tener las raíces, tener raíces aquí, yo no me quiero ir de este país. Yo nací aquí, me gusta muchísimo. El viajar es muy agradable, pero llega un momento en que uno se descansa y lo que, ¿qué es lo que se desea? Regresar a la casa, aunque sea, no sea una casa, no sea un palacio ni nada de eso, ¿no? No estamos pensando en ese tipo de cosas. Estamos pensando en el perro que tenemos allí, en la mata que sembramos, el techo que tenemos, los vecinos que tenemos. Eso, eso, para mí es venezolano. Pero quizás eso es igual en todas otras partes. Yo amo a las personas con las cuales he vivido, aquellas con las que enfoqué, aquellas con las que estudié, hasta los novios que se fueron, ¿no? Es que están allí, están allí y son las raíces que están allí. ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo? Ya, yo no quiero hablar de otra manera. A mí me gusta mucho la lengua castellana y la defiendo y creo que hay que hablarla bien. Pero el modo de pronunciarla, a mí me gusta el de mi país. A mí me gusta y me parece agradabilísimo cuando yo, eso, pero, por ejemplo, la gente que se está yendo a vuestro suelo. Entonces, están allí, todos allí, todos allí juntos. ¿Y qué hacen allí? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no están? Y entonces dicen que, bueno, que todo es maravilloso porque el teléfono puede oírse desde no sé dónde hasta no sé dónde y hay otro aparato maravilloso. Así. Yo odio los aparatos maravillosos. Creo que los tenemos que inventar. Nosotros podemos inventar cosas. ¿Por qué no las inventamos? Y si las inventamos, ¿por qué las inventamos a jueves? Entonces, yo creo, eso es lo que yo creo, que son las raíces que tenemos. Un poco como integrando las ideas que tenía por ahí y más para corroborar si lo que estoy pensando no es tan alejado ni tan disparatado. Yo voy a comentar como una experiencia personal y llevarlo a eso como un plano más amplio. Por familia de mi padre, yo soy gocho. Y fui a Mérida. Y el encontrarme otra vez con el comportamiento del merideño me hizo sentirme que orgulloso de mi propia identidad es como en mi parte gocha. Este es el sadio de que no falta la taza de café en llegar a una casa. Incluso el dialecto, el lenguaje. ¿Cómo está usted? ¿Qué es distinto? ¿Quién cara que te tutea? Allá no, allá te hablan de usted. Y entre todo, allá todo el mundo dice que es la ciudad de los caballeros. Y tomando la idea de la ponencia anterior, como para eso yo creo que el trabajo de nosotros los psicólogos, investigadores, es hacer investigación de lo que tenemos aquí y con el dato real mostrárselo a las personas. Porque, por decir el ejemplo del tema del rango de actividad, la creencia es que el venezolano es flojo. Cuando tú sacas la cantidad de horas del rango de actividad es una cosa absurda. O sea, uno sepa en qué otro país del mundo la gente se levanta a las 3 de la mañana para pasar... A las 6, para llegar a un sitio a las 6 y luego llegar a su casa a las 9, 10 de la noche. O sea, en qué país del mundo la gente no trabaja para vivir sino que vive para trabajar, como aquí. Y aparte con todas las condiciones adversas. O incluso el cómo juzgamos figuras que por más controversales que sean fueron particularmente creativas y unas innovaciones brutales en el mototaxi. En qué otro menos es el mototaxi. Y eso siempre creo que uno tiene que aprovechar todos los espacios porque la protesta no necesariamente es para hacer un autopista y quema caucho, sino también ganar terreno y establecer como luchas por esas individuales en el cual tú te acercas al vecino y le empiezas a hablar para construir ese tejido social, para tu forma recuperar los espacios y no solo en el plano colectivo sino también en el plano individual en el que tú no pelas esa conversación en la camioneta y que le dices ¿sabes qué? No, el típico, no, es que la gente ahorita está muy loca, hay quien dice la tiré hoy la punta y me la agarró y todo el mundo se empezó a reír y eso es por lo que más me contentó. Bueno, dicen por ahí que la locura es una respuesta normal ante una situación jodida, me perdonen el francés. Más o menos como esas eran más las ideas que se me venían ocurriendo a lo largo de lo que venía escuchando porque claro, uno escucha todo esto y se siente como indefensión aprendida pero hay que saber donde uno está parado para saber qué hacer. ¿sabes qué? ¿sabes qué? Una reflexión de la... Una reflexión de eso. ¿Profesor David? Bueno, ¿cómo está doctor? Yo quizás le quisiera hablar desde una posición de la cual no me puedo sacar porque yo soy psicólogo clínico y creo que un psicólogo clínico es el especo de pesimista, ¿no? Y quizás porque manejo un poquito las teorías un poco dinámicas en donde dice que la mamá es la patología en realidad. Ayer estaba en CIAT dando un diplomado en donde le explicaba a personas más grandes que yo acerca de ciudadanía y sociedad. Yo tengo 27 años y como psicólogo clínico lo que dije es que como yo voy a explicar a la gente que tiene cédulas 3 millones, 2 millones, 4 millones que eso incluyó la sociedad y se me ocurrió la posibilidad de replicar una actividad que hice el año pasado aquí con los muchachos porque tengo 4 años en la universidad y quise llevar la historia del arquetipo del mito del héroe porque había escuchado la clase anterior que habían dicho que nosotros estamos buscando un héroe y entonces en la misma lo que quise presentar fue una cosa que presenté el año pasado en un cineforo que se dio aquí sobre la noche de los lápices y cuando yo venía presentando y discutiendo con estos alumnos del diplomado surgió una duda ¿será que nosotros bueno la actividad era acostar a Venezuela en el dinario entonces acostamos a Venezuela en el dinario y cada uno iba aportando algunas ideas ¿será que nosotros tenemos una actitud psicológica sumisa por ejemplo? ¿la sumisión se diferencia de conformismo en qué sentido porque también quizás somos conformistas o tenemos introyectada la personalidad de que somos un pueblo dominado y que bueno nos tenemos que revelar ante esa dominación ¿no? en las discusiones de la clase ayer salía una persona que estaba en contra de los argumentos que yo le estaba planteando porque estaba en las teorías de lo cognitivo conductual y decía que lo que ocurría era que nosotros teníamos mucho miedo que en realidad a lo mejor más que sumisión le gustaba expresar que lo que él sentía era mucho miedo yo recordé en mi clase en general todos que me dieron aquí en esta universidad y yo dije bueno ante el miedo uno solo puede hacer tres cosas no más uno se queda paralizado uno huye o uno ataca y en realidad yo no sé nosotros cuál de las tres acciones o conductas hacemos creo que todas el millón y medio que se ha ido huye el otro bueno ataca creo que el país que tenemos adentro está muy quemado muy deteriorado muy echado a perder y no lo toleramos adentro y lo que vamos afuera pero creo que hay como una gran cantidad de personas que están paralizadas estamos como inflamados usted daba el chiste de la chikungunya pero yo creo que es lo mismo la chikungunya inflama las articulaciones cuando se mueve por seis días está en una cama con fiebre y tal y en la clase ayer lo que se nos ocurrió es decirles que por qué nosotros estábamos activando el argumento del arquetipo del héroe que quiere pelear contra el agogón porque la agogona también paraliza cuando tú ves a Medusa a los ojos ella te vuelve piedra el héroe que tuvo que pelear contra ella tuvo que hacerlo como por los caminos verdes y a través de un escudo cortarle la cabeza y decapitarla ¿no? lo interesante que yo le comentaba a esta gente era que quizás no todos sabemos que lo que sale de Medusa es Legasso que es el caballo que salva al héroe en el que él se monta y sale ahí porque es un caballo al lado ¿no? entonces nosotros realmente necesitamos un héroe el héroe somos nosotros ¿qué parte de la sociedad porque también he tenido estas discusiones con mi papá y con gente mayor ellos me dicen que ellos a veces hicieron su trabajo con el paro del 2002 pero ¿qué parte de la sociedad o si toda la sociedad está esperando que el 5% que son estos jóvenes como pensamiento de los adolescentes sabemos que activan la chispa estamos cargando la tarea de ellos de 30 millones de venezolanos entonces no sé qué piensa usted quizás de estas reflexiones gracias si pensamos en 30 millones no podemos ¿por qué? porque es algo así imposible imposible nadie puede ir a menos que tenga una bomba atómica una cosa por el estilo algo terrible que acaba absurdo sin embargo el héroe el héroe no necesariamente es alguien fantástico grandísimo tipo Conan el bárbaro tiene unos músculos así maravillosos puede ser alguien flaquito chiquito y además con una voz de pito así y tener una idea fantástica puede ser así también entonces yo creo que todos podemos hacer algo si todo el mundo dice no a algo una cosa por ejemplo ¿por qué tenemos que tener racionamiento? estamos en un sistema de racionamiento es decir las raciones se van dando así de a poquito aquí un poquito aquí un poquito allá el día que te toca una persona me dijo yo lo tengo el día lunes y ahí ya no hay nada no hay nada el día lunes y los que quedan en el viernes o en el sábado dicen ya ahí no hay nada pero todos dicen pero es que no había y no había y no había en el fondo todo el mundo está así entonces ¿por qué carrizo tenemos que ir todos los días buscar ese día? hagamos hagamos algo como por ejemplo un día en el cual no nadie va a comprar eso lo podemos hacer sobre todo si pensamos bien ¿cuánto vamos a guardar en la casa para comer ese día? sí sí claro que sí claro que sí pero podemos pensar ese tipo de cosas y decir ya basta ya basta y si lo decimos todos podemos puede ser puede ser que ya baste una sola persona no puede tenemos que estar juntos tenemos que y aceptar inclusive aquellos que nos parecen raros y que no son como nosotros etcétera etcétera también hay que aceptarlos porque todos somos todos podemos ser raro y distinto siendo todo con lo que dijo el principio de que ya todos mejoren tal país europeo esa frase que se dice mucho bueno es que ya se aplicó tal cosa y funcionó en China en Inglaterra yo sé si funcionó aquí este país es peor todo lo malo está aquí un poquito con un contexto tan globalizado como el actual a usted le parece que como guía como el camino a seguir sería copiar de alguna manera modelos que han funcionado en culturas distintas o quizás ir por todo lo contrario porque tomando en cuenta la globalización tal vez ir por todo lo contrario tampoco es lo lo que se debería hacer lo que me parece más racional eso por un lado y no me gusta repito que es algo que me siempre me ha dado curiosidad es más del contexto latinoamericano que el venezolano tal vez que esta este amor esta veneración fue el el comunista el esquivista o sea todo este simbolismo del luchador el artista el poeta en contrario con ideas que están más en países anglosajones como el ejecutivo o sea aquí se venía mucho al otro hay que estar en contra de todo eso hay que estar en contra de las empresas quizás si pudiera decir usted que sabe tanto ha investigado tanto en este contexto porque cree que hay tanto tanta veneración por esa figura y que también ha influido pues en lo que está pasando ahorita yo no tengo esa misma idea en ese sentido este yo creo que yo creo que hay que oír a todo el mundo yo creo que hay que oír a todo el mundo y pensar que alguien es más que otro porque es un ejecutivo exitoso es una tontería porque hay personas que no son ejecutivos exitosos hay por ejemplo una abuela analfabeta que es una maravilla y que puede haber este criado a personas sumamente inteligentes yo conozco casos así la abuela la abuela no tenía no sabía nada apenas había cuatro cosas pero sí sabían cómo educar a sus hijos y cómo hacernos llegar a que fueran al colegio que trabajaran y que fueran personas de bien para decirlo de una manera simple pienso que no que no debemos no debemos crear ídolos de barba porque ya sabemos lo que les pasa no debemos pensar en eso en los ídolos de barba no creo que sean ellos los que van a sacarnos de algo no creo en eso esta pregunta yo la voy a hacer como por rapidito porque a mí siempre me ha dado muchísima curiosidad el por qué ha calado tanto la idealización de Cuba ahorita de Cuba qué pasa con este cubo venezolano este cubano para acá cubano para allá estoy como Cuba que yo tenía hace como cinco años que mi mamá me decía nunca vamos a llegar como Cuba y por Dios cómo me van a decir que pasta hay que comprar o que si como carne o no y yo me pongo ahorita y pensar cinco años pero yo me lo están haciendo cuando ve el mercado y digo doble y la pade es eso pero la misma cosa es lo mismo entonces ¿por qué ha calado algo que ha sido tan duro que ha estado cuarenta años este en un en una dictadura porque eso oposición chavismo lo que sea lo llaman como que es la misma persona que ha estado gobernando como que cuál será la razón será que queremos eso no queremos lo justo no nos gusta creo que nosotros no tenemos nada que ver con eso creo que eso es un modelo que ha tenido el gobierno actual el presidente Chávez por ejemplo en lugar de escuchar a los médicos venezolanos se fue a La Habana bueno y se murió es el caso más evidente el más evidente de todo y eso es lo que decía que el racionamiento es un sistema cubano que están dando que nadie da yo me niego y si oigo eso le digo ¿quién le está dando? ¿a ir regalando? entonces le digo entonces diga ¿cuánto cuesta? pregunte así ¿no? es un modelo es un modelo que se está aplicando en Venezuela si hay una serie de cosas que se han aplicado en Venezuela yo he ido cuatro veces a Cuba y dejé de ir porque no he soportado ver que las cosas iban cada vez peores la primera vez yo vi la escuela Lenin era súper una cosa maravillosa era ¿qué les diría? algo así como la de Ropuddei aquí en Venezuela o este tenían unos paisajes una cosa bellísima ¿no? y la el 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 gran este arquitecto era precioso después no lo cuidaron y se se echó a perder ¿no? está bien uno admira las cosas positivas que hay en los países la segunda vez que fui ya no había restaurantes cuando fui la primera vez porque tenía muchísima curiosidad por saber qué era lo que pasaba en Cuba que hubiese una algo así como una revolución todo eso para mí en ese momento que tenía más o menos la edad de ustedes era algo fascinante y entonces este con mi marido fuimos y nos bueno nos sentamos en la calle en el suelo a hablar con gente visitamos Santa Clara hicimos todo lo que pudimos en una semana y éramos privilegiados de todas maneras ¿no? porque veníamos de afuera estábamos en un hotel nos habían dicho que lleváramos papel toalé lo llevamos y no inclusive había papel toalé entonces les dijimos bueno esto va a ser mejor una vez que esto siga la segunda vez ya no era así la tercera vez era mucho peor era espantoso lo que se comía era horrible y por ejemplo había un lugar que tenía fama que decía que eran los helados más deliciosos porque yo soy una viciosa de los helados yo quería ir a ese lugar a escopedia y ya a escopedia estaban sucísimos de los helados que iban por el piso era realmente yo dije pero esto es grotesco ya ¿qué ha pasado? ¿por qué está pasando esto? ¿qué es lo que pasa? es que la gente ya no sabe comerse un helado y se le caen y se los botan que cosa tan extraña no podía explicártelo no podía la cuarta vez fui invitada por la ¿cómo se llama eso? la academia de ciencias algo así como muy importante ¿verdad? y fui y todo eso y no había almorzado y no almorcé porque si uno no come en el momento en que hay no hay más no hay más pero entonces una profesora dijo ay pobrecita vamos a darle una pizza cuando vi la pizza me pareció que era una pizza de gusano realmente no era una cosa horrible no faltaba de todo de todo entonces yo dije esto va cada vez peor cada vez peor ¿por qué? ¿por qué? me han llamado muchas veces pero no, no no voy a ir porque no puedo soportar ver cómo se va despedazando yo no quiero que eso pase aquí nosotros no podemos permitir eso no podemos y hay ese modelo cubano eso eso hay una cosa desde desde la segunda vez todo el mundo comía la misma cosa en la isla a mí me tocó una que el primer día era bueno era arroz con pollo y el segundo día era arroz con pollo estaba todavía bueno el tercer día era arroz con pollo y dije ya no no maja con pollo y ya no comí más no 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 almocé no almocé compraba unas galletas unas cosas así es el mes la semana del arroz con pollo luego me tocó una semana del arroz con era con algo de mar con este con mejillones algo así y bueno y la tercera vez era arroz también con otra cosa no me acuerdo ya es así y eso es y todo el mundo come pero ¿por qué no se produjo más? ¿y por qué se acabó el azúcar porque la tierra llegó un momento en que ya no daba más la caña ustedes saben porque aquí se produce se producía y hay que tener cuatro formas una que está dando en este momento una que está preparada una que se está que se está arreglando y van así para que la tierra no se no perezca no se no se pierda los minerales y lo que debe tener y bueno se les acabó el azúcar y era lo único que tenían y por qué no se desarrolló otra cosa ¿por qué? ojo porque nosotros con el petróleo estábamos haciendo algo muy parecido también es decir es necesario generar otros modos de producción perdón aquí hay una persona de este lado después y después hay muchas que hagan como una pregunta no 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 esta pregunta está asociada ya que ha venido saliendo el tema del discurso político socialista más que todo con el chavismo ¿cómo es posible o cómo se explica que el discurso del presidente Chávez que va tanto hacia la identidad de la tradición venezolana tanto hacia el nacionalismo como tal e inculcarle al venezolano bueno que le guste su goloco que le guste su arema su musiquita que fuera el imperio y todas esas cosas este ¿cómo es posible que el venezolano sea como una cáscara vacía que repite eso porque de verdad que he escuchado a la gente de los sectores desfavorecidos y repite tal cual lo que dice Chávez que parece ese si tú la escuchas esta persona tiene mucha identidad de venezolano respeta sus raíces pero dice que hay el teléfono el verdadero fuchi dame mi iphone o sea es como una dola moral yo quiero saber si hay algo de fondo en el venezolano que no permite que ni siquiera un discurso tan fuerte como sabemos que Chávez era un buen orador pues eso no se lo puede quitar ¿cómo es posible que ese discurso no haya penetrado más allá de una cinta está bien primero quiero decir que hay países que son que también tienen una una formación en la cual buscan la yo diría el lograr un país unido perfectamente y todo con el mismo nivel de vida conozco un uno y es una maravilla es Noruega Noruega yo he dado clases durante dos años allí y primero hay un rey pero el rey no es así particularmente no anda con la corona ni nada de esas cosas hay un rey hay un primer ministro y hay el alcalde de Oxford es un país que tiene solo 4 millones de habitantes pero tiene muchas personas que vienen de otros países a trabajar allí y cuando hubo el problema de creo que fue en el 2008 que hubo un descalabro internacional en cuanto a todo lo que era la economía y muchas personas perdieron muchísimo dinero esas tres personas en televisión en televisión se presentaron y dijeron nosotros ahora somos un país rico porque tenemos el petróleo del mar del del báltico y de afuera y en ese sentido nosotros tenemos pero no vamos a inyectar dinero en la economía porque eso crea la inflación lo que vamos a hacer es lo siguiente miren lo que hicieron yo lo vi y yo decía no puedo creerlo esto es casi que lloraba porque hubieran hecho lo que hicieron dijeron si algún ciudadano de este país quiere comprar una casa o quiere comprar un automóvil puede pedir un préstamo que se va a pagar poco a poco en 24 años 24 años que maravilla y para que haga su casa si quiere mejorar su casa o este cambiar el auto o ya no es comprar uno nuevo sino simplemente cambiar el automóvil también puede hacer lo mismo si lo que quiere es una barca o sea una lancha porque acuérdense que eso eran vikingos en el pasado todo les gusta el mar y todo eso bueno así y entonces equilibraron la economía dándole al mismo tiempo cosas muy positivas los profesores que me invitaban a mi Nafted y Blackard ellos decidieron que su casa la iban a mejorar y efectivamente cuando la segunda vez que estuve habían ya ya tenían su casa la habían reacomodado mientras tanto ellos vivían en la casa de una sobrina porque esa sobrina estaba viajando por no sé dónde yo no sé lo que hacía entonces y la casa que es un pedacito así de montaña va en escalones muy bien hecha muy bien hecha ellos tenían un lugar para ellos cada uno con su lugar de trabajo su dormitorio su baño etcétera un lugar para recibir a las personas un lugar que era la cocina y cosas de trascos y todas esas cosas así y un lugar por si venía alguien que necesitaba tener un techo perfecto también con dos habitaciones con dos maños pequeños para recibir a personas que pudieran las necesitar yo dije esto de verdad es socialismo eso es de verdad es socialismo entonces qué tristeza ¿no? qué tristeza que nosotros que hemos tenido tanto dinero con el petróleo no hemos podido hacer eso porque había sí un abuso respecto de los bienes públicos todos nuestros presidencias han metido la mano donde no debían y eso es verdad y también ahora y también ahora entonces fíjense pero es posible es posible pensar un país en el cual el otro el otro porque el problema es que cuando uno habla del otro el otro es malo el otro no es como yo el otro es raro el otro es esto el otro le pican los piojos el otro hay miles de cosas negativas respecto del otro o el otro tiene de todo y me ve a mí como si yo fuera grande el otro es alguien que puede necesitar el otro es alguien que puede estar aquí y que yo puedo poner en mi casa a mí me parece un modelo y efectivamente saben yo quise por ejemplo unos estudiantes me dijeron que fuera a su casa que ellos me invitaban que ellos eran estudiantes pobres y por lo tanto tenía que ir a un lugar sencillo el lugar sencillo era perfecto y miren como estaba organizado por ejemplo ese edificio se entraba por un gran saguán que podían entrar los carros y tenía aceras de ambos lados y después hay un espacio grande donde los niños pueden jugar etcétera etcétera y otro que es para los automóviles y son diferentes bloques y eso es lo que ellos decían que era una cosa modesta abajo estaban todas las bicicletas puestas están todas nadie se lleva la bicicleta al otro estaban los zapatos de nieve estaban los coches de los bebés estaban puestos allí muy bien colocados entonces ellos tenían de cuatro pisos ellos tenían el último piso ¿por qué? porque ellos son jóvenes y pueden subir escaleras el segundo son adultos jóvenes todavía el segundo personas ya de mediana edad y abajo los ancianos porque no pueden estar subiendo y bajando de cadena está todo pensado decía pero es fantástico es una maravilla que bien ¿por qué no podemos nosotros hacer cosas así? así pensar por ejemplo estas cosas que se están haciendo estas viviendas uno dice que bueno que estén haciendo viviendas de mejor calidad pero ¿cómo se hace? el problema es que muchos malandros también toman y ellos toman y dicen todo esto es nuestro y lo cierran y el que pase por la escalera tiene que pagar entonces yo le digo a mujeres solas con niños le digo bueno está bien te van a dar una casa vas a comprar una casa no es compra mentira no es compra tiene que pagar algo pero no es compra no tiene un documento de venta entonces me dice sí pero es que lo que pasa es que tengo que a la persona que pone en la lista tengo que darle ya empieza la corrupción empieza en pequeño orden ¿no? ella tiene que dar ¿cuánto puedes dar? bueno pero tienes que dar y lleva dos años en eso y todavía no le han dado la casa todavía no tiene la casa entonces entonces ahora hay unas que están siendo muy elegantes creo que es cerca de la autopista cerca de el Chacao cerca del Chacao y yo le digo y esos que se ven también me dice sí pero eso quizás es para otras personas digo ¿cómo que para otras personas no son todos iguales? no unos son más que otros no sé cómo pero unos son más que otros la igualdad es algo muy importante aunque todos somos diferentes igual en cuanto a los beneficios y a lo que sucede en el país todos y la corrupción a mí me parece que la corrupción ha llegado hasta el punto en el que la persona que le dan la casa la vende bueno varias hay personas especializadas y hasta tres veces han tenido la casa también sé y las conozco en todas estas ponencias que vi el día de hoy siempre hemos hablado de la situación del país pero la he visto más de todo realista pero siempre desde un punto de vista donde ven el paso me digo así nunca he escuchado o sea no nunca la mayoría de las cosas son como poniendo el vaso medio vacío ¿por qué? porque bueno he visto estas comparaciones pero nunca he visto como ese dejo de oye pero podemos hacer esto vaso medio lleno no sé qué ¿cómo podemos hacer para ver el vaso medio lleno? todos nosotros que estamos en esta habitación en esta aula ¿cómo podemos hacer para ver este vaso medio lleno? si la mayoría de las veces cada vez que tratamos de verlo siempre decimos pero sabes nosotros no podemos poder ir contra ellos si no tienen más tienen armas tienen malandros etcétera etcétera todo esto de las viviendas siempre esta parte del vaso medio vacío pero jamás le damos esa perspectiva del vaso medio lleno entonces quiero que me digas su opinión de cómo podemos hacer nosotros hay un momento hay un momento en que se puede porque si desde el principio se dice personas con tantos niños personas que tengan discapacidades entonces y se vayan colocando los discapacitados abajo porque no pueden bajar de un piso 14 con una no sé una una silla de ruedas o con alguna cosa difícil aparte de que hay un problema con los ascensores cuando hay ascensores esa es otra cosa pero si en ese momento ese es el momento en el que debe haber la seguridad la la justicia y el el buen hacer que voy a hacer el bien que son aquí mujeres que tienen niños pequeños porque tienen que bajar con los niñitos cargados si si está en un piso 10 y tienen que bajar 10 escaleras se puede caer puede pasar de cualquier cosa y a los niños también que están solos muchas veces entonces es necesario que haya eso yo conozco tengo un ex alumno que trabaja en eso y pues no me ha no me ha respondido al respecto le digo pero por qué no nos pueden clasificar estos son para tal cosa y verificar que se dan a las personas correctas ¿por qué? entonces podríamos empezar para también quedar por allí bueno muy placer doctor retomando algo que dijo un amigo tercero que estaba ahí y hace fue con respecto a ese amor de los latinoamericanos por la identidad de la persona de izquierda porque la persona de izquierda es buena porque la persona de izquierda tiene buenas intenciones y se ha retomado un poco lo que usted dijo en Noruega Noruega al decidir no inyectar dinero en la economía para evitar una inflación estaba tomando unas medidas que van con claras con todo el estatismo y todo el tipo de medidas estatistas que iniciaran que son clásicas de un sistema socialista también Noruega llegó a ser el cuarto PIB el cuarto punto de un punto per cápita del mundo gracias a que hasta el año 80 adoptó un sistema capitalista de gobierno después vino el Estado de bienestar de socialdemocracia que es la versión la de socialismo y bajó al país número 14 per cápita por el mundo y tuvo que volver a retomar a partir del año 2002 las mismas medidas capitalistas para volver a surgir entonces mi pregunta es si estas medidas capitalistas son las que están logrando que Noruega y países como Suiza en Suecia estén alcanzando estos niveles de igualdad estos niveles de progreso porque como es el economista entre el frismo los que buscan la igualdad antes de la libertad se van a quedar sin armas ellos buscaron la libertad primero antes del sistema capitalista entonces ¿por qué? porque este amor porque esta esta fijación con caracterizar algo que fue tan bueno producto de un sistema capitalista como un socialismo verdadero cuando nosotros somos los que vivimos en el socialismo verdadero gracias yo creo que hay que meditar sobre eso cómo se trabaja desde el gobierno y cómo se maneja se maneja el dinero que es del pueblo que se supone que es de todos pero cómo se lo maneja y cómo se cómo se llega a hacer ese tipo de cosas fíjense a mí me parece excelente que haya todos esos edificios y ojalá que sean firmes y buenos pero si se entregan de cualquier manera ya hay algo allí que se descompone por eso es que pienso que una de las razones debería ser bueno pero vamos y vamos a hacer esto bien vamos a colocar aquí a las personas que más necesitan el modelo de catucha es interesante el modelo de catucha por ejemplo tiene primero las mujeres que están solas y tienen muchos hijos el segundo los que son tienen ancianos y así y van colocando de acuerdo a las necesidades de las personas y no hay venta por lo menos que yo sepa están allí ¿cuál es la única cosa ¿cuál es una cosa problemática? cuando la gente sale del rancho abajo y va queda un espacio y en Venezuela esos espacios inmediatamente se cierran llega otra familia pero que esa familia no sabe lo que sabía la que se fue que era cómo cuidar el espacio que se da por ejemplo hay que hay un condominio y que el condominio significa que alguien tiene o varias personas tienen que rotarse por ejemplo para limpiar o contratar a otra para que limpien los espacios que son de todos y los nuevos hay que volver a trabajar con ellos bueno si hay que hacerlo hay que hacerlo porque si no dejará de ser un modelo un modelo perfecto hasta ahora pero fíjense que se ha ido llenando y llenando y rellenando una y otra vez ¿por qué? donde queda el espacio abierto allí en Rádiz todo el mundo quiere vivir en la capital además bueno un aplauso por favor bueno sumamente agradecidos de parte del Encuentro de Psicología justamente es un espacio de encuentro valga la redundancia para reflexionar y analizar sobre todo en este momento que nos compete donde nos toca la realidad donde la realidad se impone y no queda otra cosa sino verla de vuelta verla a los ojos y analizarla justamente la idea de estos dos días en esta ponencia ha sido ver a los ojos esa realidad de distintos puntos de vista de distintas caras nosotros no vamos a encontrar la solución por sí solos cada uno no tiene la verdad absoluta sino que entre todos podemos construir una realidad podemos construir una verdad con por lo menos alguna especie de estrategia un camino que nos lleve por lo menos a algo mejor muchas gracias a la doctora gracias a nuestros contribuyentes que han poco patrocinado el centro de especialidades médicas medisociales Moca, Paiso, Rup y Proyosa antes de que se vayan ya el video de Parque Social lo funcione y lo voluntario tenemos un reconocimiento por supuesto de las doctoras gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!